Estaba aceptada, como, ah, bueno, mirá a la mina como juega el fútbol. Yo creo que cuando acá se ha aceptado realmente el fútbol, ahí va a ser el cambio de igualdad, porque el fútbol, ahí está marcado, que es de hombres, pero es gracioso, porque está marcado de hombres, pero vos cuando nacés te dicen, bueno, te vas a llamar fulanita, y tu cuadro va a ser, o sea, me instalás mi nombre y el cuadro que voy a vivir toda mi vida y que voy a hinchar, pero no puedo tener decisiones sobre eso ni hacer nada con eso. No hay nada mejor para conocer a una persona que conversar, una charla que te pinta tal cual sos. Evelina Cabrera superó una adolescencia difícil que la llevó a vivir en la calle. Descubrió en el deporte primero, y en el fútbol después, un camino de superación personal y una misión. Es la fundadora de la Asociación de Fútbol Femenino Argentino. Desde allí trabaja, estrena y suma fuerzas para que el fútbol femenino crezca y se consolide en la Argentina. Evelina, cuando uno analiza o se pone a ver la vida de los deportistas, de los entrenadores, normalmente todas cumplen un parámetro y la tuya es totalmente distinta. Por muchas casualidades llegaste a donde estás. ¿Así lo definís vos? Sí, casualidades. No vemos que eso. Casualidades o, de alguna manera, si pensás en algunas señales desde chica, todo te trajo hasta este lugar. Sí, si me pongo a pensar desde chica, siempre me gustó formar equipos. O sea, que yo para mí era juntarse con amigos, esas cosas. Pero ahora que lo analizo más de grande, me doy cuenta que siempre me apasionaba armar equipos. Bueno, hoy estás en un lugar que no existía, que es el de formalizar el fútbol femenino en la Argentina. Para llegar acá, te peleaste con un montón y recibiste un montón de nos. Sí. ¿Qué te pasa a vos cuando te dicen, no, esto es imposible, esto no lo hagas? Primero me da bronca. Me paso por la ira y después paso en un momento de decir, bueno, está bien, como de aceptarlo, pero intentar que no sea no. Encontrar la vuelta. Claro, tratar de dar la vuelta y no con diciendo, en tal tiempo te voy a demostrar, no te voy a decir nunca, vos te voy a demostrar que sí. Si no, directamente empiezo a accionar y con el tiempo se va dando el sí. Nacés en una casa de clase media aquí en la provincia de Buenos Aires. Sí, en San Fernando. Sí, digamos que clase media baja, éramos muy humildes. O sea, yo hasta los ocho años habíamos dormido todo en el mismo colchón en el piso. O sea, no teníamos cosas básicas bien, digamos, ¿no? Pero, nada, después mis padres se separan y bueno, en ese producto de esa separación yo como que me empiezo a ir de a poco. ¿Cuáles eran tus sueños de chica? Nada que ver, mi sueño era ser bailarina. Yo quería ser como reina en colores, esas cosas. De nuestra época. Sí, reina en colores, me gustaba chiquitita, esas cosas, cuando era chiquita. O sea, siempre me dicen, ay, vos querías ser deportista y yo digo, no. Y no, a mí me encantaba eso y me acuerdo que ahora me doy cuenta de esto que me gustaba armar equipos porque yo me acuerdo que en la escuela me habían dicho una vez para ser de reina en colores y me acuerdo que me iba toda, digo, bueno, necesito toda la coreografía, ¿no? Yo siempre volaba. Entonces decía, bueno, entonces me iba a la puerta de todos los vecinos, en esa época no existía timbre ni celular ni nada y golpeaba y bueno, le pedía permiso a los padres para que le dejen a sus hijos ensayar conmigo en el garage de mi casa. O sea, tenía un tema con que unir a todos y que de chiquita. Habías construido como esa infancia, tenías muchos amigos, muchos conocidos en el barrio y ¿qué es lo que te pasa en este momento cuando se separan tus papás, cuando tenés 13 años? Y nada, de repente te ves como rehén de toda esa situación porque vos querés estar con uno bien y vos querés estar con el otro y los dos se pelean y en vez de ser el eje, bueno, te temo de conciliar para que estén bien ellos, no, es por tu culpa, por tu culpa y prácticamente pasó eso. En un momento sentí que mi presencia o no era igual. Cuando de repente estaba así que veía todo en el aire y digo, bueno, me voy. La primera vez que lo hice, lo hice como un acto de rebeldía, a ver qué pasaba en casa. Mi mamá me retó, pero tampoco fue un reto como, bueno, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué sé yo? ¿Te necesito? Una cosa así. Fue un reto. Y después volví a faltar y ya no me dijo nada mi mamá. Y bueno, empecé así como irme de a poco. Fuiste probando. Claro. Hasta que después de los 15, que fue la crisis del 2001, ya me fui. Ese fue el quiebre, la crisis del 2001. Sí, porque mi mamá... ¿Tuvo que ver con la plata en tu casa? Sí, obvio. Porque mi mamá se quedó sin trabajo y yo veía que si yo comía era un plato menos para mis hermanos. Cosas que sentía yo. Mi mamá trataba de hacer todo lo posible para que todos estemos bien, pero también pasaba eso. Entonces, nada, es difícil. ¿Cómo es ese momento que decís, bueno, me voy definitivamente, voy a dormir en la calle? ¿Cómo elegías dónde dormir? ¿Qué priorizaste? Me imagino que para una chica el tema era de la seguridad y del miedo. Que estés cerca de la escuela y que estés cerca de donde trabajaba. ¿Nunca pasó por tu cabeza dejar la escuela? No, porque tenía a mis compañeras, mis amigas. Era como que me hacía sentir normal. Y cuando, no sé, yo me tenía que bañar o esas cosas, yo siempre iba a las casas. Igual mis amigas cuando terminé la escuela, que me quedé libre en el último año, se dieron cuenta de lo que me pasaba. ¿Cómo era esa situación? ¿Tratabas de hacerte de amigos para dormir un poco más tranquila? ¿Tenías o estabas sola en la plaza? No, no. Mis amigas de un pibe que le decían el polaco, que cuidaba ahí las calles en Tigre, en el puerto de los frutos. O sea, fui y le dije, hola, mirá, yo quiero cuidar. Así, todo así como, porque yo siempre dije, en mi casa no me daban amor, pero era que tenía que ir a la escuela, a trabajar, era muy así en mi casa. Y me acuerdo que le dije, no, por favor, me empecé a decir de todo, qué querés, qué haces yo. Y yo le decía, bueno, pero lo que gane te doy la mitad, no sé qué. Estabas negociando. Yo estaba negociando, lo que hacía con los chiquitos cuando era. Y me dice, no, andate, que es bueno, me voy. Y yo siempre digo que como que tuve un ángel ahí que cayó, no sé, le digo, le di lástima, no sé. Él le agarré ese medio cuadro y me dijo, negra. Entonces, tipo, yo fuera, encima nadie me había hecho a negra en ese momento. Y me vuelta y me dice, bueno, la otra cuadra es tuya. Miró para abajo y me acuerdo que tenía la franela ahí, la rompí así. Como que no me dijo, tipo, con cariño, como, me estaba probando. En realidad, con la edad que tenía, ¿qué podía hacer? Nada. ¿Cómo saliste? Salí porque toqué fondo, porque en un momento dije, bueno, mis papás no me quieren, no me dan boas, ¿viste? Cuando uno se empieza a echar la culpa de esto, se dijo, bueno, mi viejo no me quiere, mi novio tampoco, chao, me mato. Y me acuerdo que tomé de todo, por suerte fallé. ¿Pensaste en suicidarte? Sí, sí, lo intenté, pero no pude. ¿Tomaste pastillas? Sí. ¿Qué tomé de todo? ¿Qué tomaste? Y no, hasta que me acuerdo que fue la que hace mi mamá, hasta tomé cosas para limpiar el piso, güey, cosas tomé. Eso fue un viernes. Y el domingo me levanté, todo un asco. O sea, del viernes al domingo estuviste durmiendo. Sí. Inconsciente. Sí. ¿En tu casa no se dieron cuenta que estabas así? Y el domingo cuando me... Porque yo me fui a propósito para que me despidan prácticamente. O sea, dije, bueno, sí. Y bueno, y ahí como que me levanté, me acuerdo que estaba en estado y me bañé y caminé al puerto de frutos. Y bueno, y ahí había un vagón que era... Que se vendía panches, esas cosas antes, y había un televisor chiquito. Y bueno, y ahí miro en la tele una niña que pedía un respirador, que estaba en silla de ruedas y... Y no sé, me... Como que me... Me puse mal. Dije, ¿cómo puedo hacer que yo, que tengo un montón de posibilidades? No sé. No sé qué me pasó. Yo siempre le he hecho las excusas a todo lo que tomé, pero... Nada, eso me hizo reflexionar. Que si yo podía cambiarle la gana que yo sentía de desprecio conmigo y de no quería hacer nada y de darle mi cuerpo, no lo podía hacer. Y también me sentí una tonta. Como que me vi con oportunidades que no había visto antes. ¿Qué pasó a partir de ese día? Bueno, ese día me acuerdo que fui a la casa de mi papá, porque yo sabía que mi mamá no estaba bien económicamente. Entonces fui a la casa de mi papá. Y nada, después se enteró de todo. Porque siempre cuando iba a saludarlo, para liar el padre, esas cosas, siempre me decían, parecés una crota. Y en realidad era una crota. Pero yo no se lo decía, porque no quería que me haga volver a su casa. Él no sabía que vos vivías en la calle. No. Ellos se enteraron cuando yo vuelvo a los 17. ¿Pensás que todo esto que te pasó, de alguna manera, te entrenó o te dio elementos para ayudar hoy a chicas que por ahí tengan algunos de estos problemas? Yo creo que lo que me ayudó es a ponerme del otro lado. Porque a veces me pasa que voy a un lugar, o entrenamos a las chicas, qué sé yo, y me dicen no, o me dicen a algunos, no, ¿para qué le vas a dar una oportunidad tal si es un desastre? Y es un desastre porque no están en los estereotipos que pensamos nosotros, que es una chica que va a hacer las cosas como corresponde, que va a tener ciertas normas. Y yo, si me pongo a pensar cuando era chica, también era un desastre para el mundo. Para todo el mundo no tenía futuro. Y por suerte yo, o mis amigas de la escuela, o siempre alguien creyó en mí. Entonces, si yo no creo en las que todos no creen, ¿qué sentido tiene? Entonces, es como conectarme con eso. ¿Cómo aparece el fútbol en tu vida? Y aparece de grande porque cuando vuelvo a, entre comillas, a la sociedad a ser visible, digamos, yo empecé a comer mucho y engordé. Y quiero bajar de peso, y me había en esa época un negro que se llamaba Billy Blanc, que hacía taibo. Sí, bueno, lo amaba. Y me compro ese cidí de la porquería, ahora que me ponga a pensar una vergüenza. Daba las gracias de taibo. Y me acuerdo que lo hacía con una malla amarilla, o sea, irritaba y saltaba el negro divino. Bueno, yo miraba eso todos los días. Salía de trabajar y estaba tiquiti con el frente del televisor y bajé de peso. Funcionó. Funcionó. Funcionaba la fórmula. No, hasta el día de hoy hago gimnasia con los videos de internet. Me muero. Y ahí dije, guau, qué humor. O sea, como que yo había sentido que había descubierto algo maravilloso, que era el deporte. Nunca nadie me enseñó a mí a hacer deporte. Fue tu primer contacto con el deporte. Sí, porque en la escuela siempre me llevé gimnasia. ¿Te llevaba gimnasia? Siempre, siempre. Si me decías una materia que no te llevabas, arriesgaba que era gimnasia. No, no, no. Te llevaba gimnasia. Siempre, siempre me llegué. Mirá que la previa para hacer el CBC, que era todo complicado en la escuela, que yo me quedé libre en el último año, la probaba todas. Sí. Era 10 meses acá, pero ahora era gimnasia y lo odiaba. Bueno, a ver, tu primer contacto con el deporte, ¿cuántos años tenías? Ya tenía 19, 20. Bueno, hasta ahí a los 20 fue contacto con el Taibo. Sí. ¿Cómo saltamos al fútbol? Porque prácticamente saltamos al fútbol porque en ese momento que yo termino con esto, digo, quiero ser entrenadora personal. Porque yo le quería hacer que todos salgan a Evo. ¿Viste siempre que me pasa esto? Como personal trainer, como ir y con... Y cuando me... Entonces, cuando renuncié a mi trabajo, que después trabajé en una fábrica de sillones, que era la encargada, renuncié a ese trabajo, entonces no me alcanzaba la plata, entonces el día era la clase personalizada y la noche era tesorero en el resto bar. Sí. Y bueno, en ese lapso, conozco una chica que juega al fútbol, yo le digo que me invité prácticamente a jugar al fútbol, la piba no quería saber nada, me decía la capitana, la capitana tengo que preguntarle, en realidad el Pepe, porque era un equipo cualquiera. ¿Dónde jugaba? Un torneo en San Isidro. Iba hasta que me dijo un día, bueno, vení con la capitana, dijo que sí. Y bueno, y nada, éramos todas horribles, éramos todas pésimas jugando, pero yo por lo menos corría la pelota, o sea, a mí me indignaba, o sea, iba así, se iba, iban corriendo como dale, la línea seguí. Y a mí, o sea, yo no entendía nada del fútbol, pero sí era de actitud, me generaba una... Yo me rompí la rodilla el primer día, la barría todo, no, 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 un desastre. Pero iba al palo, ¿entendés? A todo nada. A todo nada, era mi equipo, ¿entendés? Era, por primera vez estaba dentro de algo, era, porque siempre lo formaba, estaba adentro. Y bueno, le digo al equipo, sutilmente, obviamente, digo, para entrenemos, yo no sé nada del fútbol, pero sí lo físico. O sea, lo mío físico era lo de este negro divino, ¿no? ¿Te postulabas para hacer la parte física del equipo? Claro, yo decía, por lo menos, no sé, pero por lo menos, juntemos no para... Y la capitana me dijo, si querés eso, andate. Acá nadie va a entrenar. ¿Te sacaban? ¿Me echó? ¿Otro no? Sí, me echó, otro no. Y otra vez me agarró, dije, esta que me viene a echar a mí, me agarró un ataque, y me acuerdo que parecía tipo misery, porque me fui a la puerta de donde se estudia educación física, y todas las que salían yo le preguntaba, ¿Jugás a fútbol? ¿Jugás a fútbol? Yo creía que habrán puesto un cartel diciendo ahí una de la puerta, que está media... ¿Querías armar tu propio equipo? Obvio. ¿Para competirla a ellas? Por supuesto. Bien. Apuesto que lo lograste. Por supuesto. Pero de educación física conseguí una, y después conseguí un par de pibas que un desastre, no fumar antes del entrenamiento, pero había logrado algo que no me había dado cuenta, que era que estas chicas se comprometan en el mismo lugar a estar y a entrenar. Que después con el tiempo descubrí que era muy difícil eso. Pero ellas sí iban a la hora que yo les decidía en el lugar, yo les conseguí la ropa, todo eso en todas, tipo... Y bueno, jugamos contra este equipo, obviamente le ganamos, y yo lloraba, me acuerdo en un partido que jugamos, que era malísimo, era un torneo de amigas, pero yo lloraba, tipo, aparte era re bochichera, llevé a uno de la murga, tipo, era no, 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 tipo, teníamos hinchada, yo ya era como una visionaria de todo, entonces llegaba la murga que cante canciones que yo le decía que tenían que cantar. O sea, para vos eso era un mundial. No, no, pero todo es así en mi vida, es como que si no lo hacemos bien no hagamos nada, ¿entendés? Por eso cuando yo digo algo, sí, es como que ya está a las manos, ¿entendés? Con toda la pasión. Sí, y bueno, y me acuerdo que un partido que estábamos jugando, yo estaba afuera y lloraba, ¿no? Porque no jugaba, sino porque de repente veía que la que menos por ahí corría, corría full, como que estaban todas y digo, no sé, como que yo no podía creer lo que estaba viendo, ¿entendés? Que era como un montón de mujeres comprometidas en algo, dejando todo y yo me enamoré. Fue como, me emociona, es una peloté porque si me decís en lo deportivo que fue lo mejor, eso, pero. Pero haber logrado eso, ¿todavía te emocionás? No sé por qué, yo siempre me cago de risa porque ese equipo se venía a acordar, pero, no sé, fue amor. Para vos fue el haber podido después de ese no, eso lo armaste vos, o sea, todo eso lo contagiaste vos. Claro, y aparte había descubierto algo que nunca nadie me enseñó que fue el deporte. Yo qué sé yo, yo ahora digo, ¿por qué nadie me enseñó eso? No sé yo, es algo que me pongo a pensar que digo, bueno, me tocó los 20, podría haber sido más grande, ¿no? Pero, quizás si alguien me hubiese enseñado, cualquier deporte, fue fútbol, eso cualquiera, o quizás hubiese, me hubiese ido bien, no sé. El deporte, uno lo tiene asociado a, a la vida muy sana, digamos, que capaz que, en el deporte, por ahí, encontraste la salvación de un montón de cosas que te habían pasado. Sí. Te rescató. ¿Sentís eso que te rescató? No, yo lo que siento, porque a veces me ponen el graf, el fútbol le salvó la vida, y yo me recalento, porque digo, el fútbol a mí no me salvó, el fútbol a mí me dio normas, me dio hábitos, me dio valores, ¿entendés? a mí me salvó, mis amigas, que me daban de comer, la gente que me ayudaba, y yo, yo me salvé porque yo quise, y porque yo confié que iba a poder hacer cada cosa que me proponía. Y a veces te dicen, no, qué sé yo, tuviste suerte, sí, puede ser que tuve suerte, pero si yo no me, yo mientras todos te iban de joda, o hacían esto, lo otro, yo me iba a hacer cosas para, para la asociación, para la asociación, para todo, ¿entendés? ¿Vos dejaste de ser jugadora porque te aparece en medio de este éxtasis por el fútbol y por el deporte, te aparece un tema de salud? Sí, porque, o sea, yo venía de toda una vida, de fumar, de tomar, de cero, cero conducta, digamos, deportiva. ¿Drogas probaste? Sí. Por suerte, cuando cada vez que, no sé, o por la decisión de ser inteligente, cada vez que tomaba yo estaba necesitada y decía, oh, trabajé todo el día para estar así. y siempre tenía esa reflexión, como para qué. O sea, habías pasado, habías caído en casi todas las adicciones que se puede caer. No en todas, pero sí, sí, todas probé y no. ¿Todo eso te pasó factura en el momento en que empezaste a jugar? Por supuesto, porque de repente no me daba el cuerpo, yo no entendía, porque yo cuando pasé un club, no, 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 no podía. Y yo decía, pero ¿cómo? Y bueno, fue el médico, el endocrinólogo, me hacía en estudio porque no salía y bueno, se me había provocado un tumor, pero ese tumor fue producto de las hormonas que se me elevaron, de no haber tenido como que venía así y de repente me fui para arriba. Y bueno, eso fue para mí terrible, porque yo siempre digo, vos podés tomar noción o de, no sé, yo fui de mi casa y yo sabía que por ahí podía pasar cualquier cosa, ponele, ¿no? Pero la salud no, no, te viene y vos no podés y no, pará, ahora no quiero, no, la salud te pasa factura y ya está. Y eso es terrible porque no tenés control. ¿Y ahí te dijeron que no ibas a poder seguir jugando? Ahí me operaron y el médico me dijo que no podía seguir jugando, una médica, y hace 3, 4 años ya me dijeron que sí, pero ya hace 3, 4 años ya había tenido otro rol. Bueno, bajaste la persiana como jugadora, la levantaste como entrenadora, ¿fue automático, digamos, en esto de seguir ligada? No, 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 cuando me pasó eso como que tuve un duelo llorando, angustiada porque no me lo podía creer y después me quedé y digo, otra vez voy a, o sea, digo, no, me agarró como otra vez la rebeldía y digo, no, algo tengo que hacer, digo, si fui entrenador, preparo la fiesta, puedo ser entrenadora y bueno, y me acuerdo que, digo, bueno, yo siempre pienso, ¿no? Entonces dije, tengo que buscar un lugar estratégico, que no había fútbol, en esa época, Tigre no tenía nada y siempre todas las chicas de esas tenían que ir a otros lugares para jugar y bueno, entonces me fui al puerto, al puerto de fruto, atrás del tren de la estación y nada, y había un playor, hay un playor atrás y fui con mi sobrina, postiza, entonces yo le decía que por lo menos tenía que tener una alumna, entonces era con mi actriz, porque no era mi jugadora, entonces yo le decía, mira, hagamos un pacto, vos hacerle favor a la tía, qué sé yo, si vos ves que aparece alguien, yo te voy a decir, corre, era como para que estaba entrenando, para enganchar más alumnas, en realidad, ahora que me hice medio de deportes era más marketinera que otra cosa, pero bueno, entonces pobre, la volvía loca, yo veía un movimiento y decía, corre, y ella corría, ¿cuánto tiempo te hizo de alumna? habrá sido dos meses, pobre, sí, encima esa misma vez, a mí me habían llamado para dirigir también un equipo que se llama Homeless, que es un premio para gente que se recuperó, que son chicas, y que hagan constitución, y yo lo había puesto los mismos días, entonces yo me iba del 60 hasta Tigre, y no sabés cómo estaba, tipo tin, tin, y todo el mundo me decía, ¿para qué vas? ¿para qué perdés tiempo? ¿qué sé yo? Y yo siempre pensaba lo mismo, yo siempre decía, antes de estar en mi casa haciendo nada, prefiero hacer cosas que sí me van a servir a mí. Bueno, ¿y funcionó la carnada? Con supuesto, tuviste alumna. Me callaron un montón de chicas después, después me pidieron hacer un torneo, yo pedí un espacio para hacer un torneo, me habían dicho que sí, pero solamente chicas del lugar, bueno, fueron 400. ¿400 juntaste? Sí. Así como juntabas para el espectáculo de Reina de Chica. estaba con el fixture, no sé cómo antiguo, era todo un lío, y justo cada alguien dice, qué buen evento hicimos, entonces una dice, no, no, para ahí lo hizo la chica, y ahí me contratan para torneos, para torneos de tigre. En el área de torneos yo manejaba todo lo que era fútbol. En ese momento el fútbol femenino... Yo igual no tenía, o sea, imagínate que era como darte un cargo de algo que prácticamente no existía. Ajá, lo aprendiste sobre la marcha. Todo, todo, lo del tema de los logos, la maestra, lo otro, la cancha, el sol, a qué hora salen de trabajar, porque no es solo jugar, tiene mucho de administrativo, de contener al equipo en miles de aspectos más allá de jugar. Todo, todo, no que no se peleen, que no se agarren a piñas, o sea, porque en su momento cuando empezamos era, antes la que jugaba era la de potrero, ahora alcanzó otros niveles y otro sector social lo practica, y yo estoy re contenta porque eso también le dio más visibilidad, entonces hoy podés tener la posibilidad de ir a un club y tenés una piba que se va de vacaciones hacia por decirte a Disney y otra piba lo puede cargar, la sube, y eso está bueno porque es lo que yo hablo de integrar adentro de un equipo, pero antes cuando empezamos teníamos que aprender eso, el arbitraje, la verdad que fue construcción con los años, ¿no? A ver, viviste en la calle, dormiste en una plaza, de repente estuviste en afiches de una marca a la que cualquier deportista quiere llegar, estuviste en shopping, ¿te mareaste con todo eso? No, yo siempre lo que digo es que siempre estoy en el campo, a mí me gusta el trabajo de campo, estar así, y entonces eso no te valea, si por ejemplo, yo hace unos meses me fui a Tucumán y fui y había 60 equipos de futbolones, y voy y de repente ves 2 de la tarde calor de Tucumán, ¿no? Estamos en el calor, acá ahora estamos divinas al ver el calor de Tucumán, y esas mujeres le daban en la cancha solamente a los 2 de la tarde, y gracias a Dios que le daban en la cancha, y todos los carritos los bebés y ella jugando, y yo digo, ¿cómo me puedo marear si yo tengo que estar con estas mujeres? Si yo tengo que tratar de resolver esas realidades, entonces a veces yo a veces juego con mi imagen porque sé lo que implica esto de las marcas y demás, pero también soy real que eso me sirve a mí para darle un montón de cosas a las chicas, y que muchas de las chicas sueñan con hacer cosas que yo hoy hago, o sea, por ejemplo, a mí me pasó algo muy loco que el día de la mujer, una jugadora que tiene 10 años, le pidieron a la escuela que haga una tarea de una mujer que admira, y sacó una foto conmigo y puso yo, para mí, se digo, la verdad es que me voy a llenar un montón de, premio señal a la mujer, digo, guau, ¿entendés? Es otra vez. Me parece muy, muy increíble que te emociones con estas cosas. Es que, eso vale la pena, o sea, los afiches, qué sé yo, se arrancan, ¿entendés? Pero las cosas que vos dejás en la jugadora, no, eso es lo que se recuerda, es que da. es una liga paralela a la afa, el torneo no arrancó, pero por eso nos estamos formando como una pretemporada, para conocernos, porque entraron chicas nuevas. Tengo 41 años, toda mi vida jugué a la pelota, desde que tengo memoria. Tengo 13 años, soy hincha de Boca, mi referente es mi hermana, juego de defensora, lateral derecho. Soy arquera. Juego de ala, también de pivot, gran parte de ese cierre, se juegan toda la cancha. nada, juego hace 27 años al fútbol. Tengo 14 años, juego de defensa. Jugaba en fútbol 11, y ahora pasé a Futsal, a Clas. Ejerzo mi profesión todo el día, a la mañana, a la tarde, y a la noche, y después, bueno, me hago mi rato y vengo a entrenar, todos los martes y viernes, y los domingos a jugar. Evelina es una mujer muy, muy admirable, es grandiosa, la verdad que es un honor trabajar con ella, haberla conocido y haber transcurrido en su camino, y que ella en el mío, más que nada, la verdad que fue un placer enorme. El crack, nada, la amo. Es muy buena, entrenamiento duro. Me da muchas ganas de seguirla, y que decir, wow, hay alguien que empieza como yo. Es una genia, me encanta, porque a pesar de todo lo que pasó, ella se iba adelante, y no creo que alguien pueda ser tan valiente como ella lo fue. Estaría bueno que sea contagiado por mucha gente, no solamente mujeres, los hombres también deberían ver que las mujeres tenemos muchas cosas por dar, y que bueno, que somos todos iguales. Si yo te pregunto si sos la de los afiches o la que se junta a tomar mate después de entrenar, sos esa. Soy esa, siempre que tengo un evento todo me luqueo, qué sé yo, y por dentro digo, quiero llegar a casa, hacerme rodete, ir a estar con las pibas, ¿entendés? O sea, pero tiene que ver, no con un tema de que me siento mal en ese rol, porque yo ahora, después de tantos años en esto, lo aprendí a manejar, porque a mí me pasa que tengo que hablar con una piba que sufre violencia, que no tiene herramientas, y de repente, no sé, me tocó hablar con Carlos Slim para decirme que me iba a becar, y yo tenía que fundamentar por qué. Entonces, la vida me llevó así a extremistas, ¿entendés? Como a lo más bajo, a lo más, ¿entendés? Salió el ranking de los deportistas mejores pagos, y hay una sola mujer en 100 hombres, es como... Es mucho. Estamos a años luz. Sí. ¿Cómo ves vos el lugar de la mujer en el deporte, sobre todo en este deporte, ¿no? Porque no es lo mismo por ahí el hockey que el fútbol. No, obviamente, yo creo que tampoco es lo mismo, porque el hockey empezó de los estatus sociales arriba, ahora para abajo. entonces hubo como una base que sostenga todo eso y sobre la visión de la chica con el pelito atado, toda prolija, y también porque en el fútbol es como... Es de los hombres, ¿entendés? Entonces, es difícil. O sea, es porque dicen ellos, ¿entendés? O porque se formó así por las creencias que tenemos. Yo pasé desde la época que cuando era chica que todo el mundo me decía que eso era de hombres, que era marimacho, que era una varonera, que no podía ser, mi familia era muy estructurada, entonces yo me tenía que esconder para poder jugar a la pelota. Al ser nena y se daban cuenta que era un nena, me sacaban, porque al no estar desarrollada así, jugaba, que eso ya, me confundía entre un varón y jugaba. Y después, cuando me ponían el documento, me echaban, traía lejos. Cuando mis viejos o mi mamá se iban a trabajar, salí a jugar a la pelota y cuando ella volvía a esconderme otra vez adentro de mi casa. Me sentía muy mal, la verdad, muy mal. Solo quería crecer y volver a jugar y ganarles, para que sepan lo que se habían perdido. Me decían que el fútbol era para hombres. Yo no podía jugar. Todos tienen un derecho a jugar, no porque sea mujer no va a jugar. Amo, amo el fútbol. El 99,9% de mi vida, todo, es todo, es lo que respiro, es la vida, todo. A mí esto me hace muy feliz, ¿me entendés? Es parte de mí y yo me transformo. Adentro de la cancha soy otra persona, siento que soy yo misma y que es mi minuto, es mi minuto. O sea, yo en mi casa soy mamá, en el trabajo soy la seño o la profe, pero acá dentro de la cancha soy yo, soy Karina. Igual antes era peor, antes cualquier cosa que pasaba que decías, o sea, ibas de fútbol en algún lugar y te decían vas a jugar al hockey o qué opinás o los tipos que te quieran pelear, esas cosas. Y antes la mujer era más de potrero, ahora otras chicas empezaron a jugar entonces como que yo noto que ahora que aceptan que la mujer juega al fútbol también como hoy muchas organizaciones obligan a que haya fútbol femenino también hace que tengan que estar así o así. Se puso de moda. No, una parte es que se puso de moda y otra parte es que la Comebol o la FIFA obligue que los clubes los tengan que tener. Entonces como que juntos se da la fusión para que sí o sí las mujeres tengan que platicarlo. ¿Y todo lo es positivo? La parte en que se incluye en todos los clubes y la moda también. Siempre digo ahora estamos en este momento en que los clubes empiezan a tener las chicas y demás pero yo también creo que es injusto porque vos vas a un club y el hombre cae a millones y la mujer tiene que pagar para jugar. Entonces me parece que está mal pero yo sé que cuando todos los clubes sí o sí por norma tengan que tener yo podrían decir no jugamos y si no jugamos nosotros ustedes no pueden jugar por ley por lo... que sea parte del trato. Sí, porque en realidad ahora es obligatorio así pero bueno yo creo que el año que viene podría pasar eso. ¿Cómo es de adentro? O sea, ustedes van a un club tienen sus equipos tienen sus lugares... todos los clubes casi todos tienen fútbol femenino acá y en el interior del país o sea, se maneja en fútbol once y futsal AFA tiene el año 91 fútbol femenino y desde el 94 tiene futsal. Yo creo que lo que falta más que nada o sea, ahora a los clubes se les empezó a obligar y me parece perfecto que pase eso porque si no terminan jugando en cualquier lado y termina siendo un hobby. Lo juntamos entre amigas cuando vos formás parte de una institución forma parte de un deporte entonces hay que dejar de pensar en un hobby para pensar en un deporte como un deportista y con esas responsabilidades que implica ser un deportista y también creo que a futuro se tiene que ver de una manera más federal e integral porque vos tenés un montón de clubes no sé Unión de Santa Fe Central Norte de Salta y hay un montón de clubes que nosotros trabajamos en conjunto con un montón de cosas y no tienen nada. En Argentina lo veo muy lento lo veo como con trampa como que siempre la exclusión o como para lo último lo veo muy lento a comparación de nada de Brasil que está acá 8 horas Ahora que esto se está haciendo como más común y yo enseñar en las escuelas también que cuando una de las chicas tiene ganas de hacer algo que le gusta poder hacerlo porque esconderse no sirve de nada porque es una pasión que se lleva siempre para mí que faltan inversionistas marcas gente que apueste por el fútbol femenino desde un botín de calidad alta para una mujer que calza 35 como yo o una remera que me quede entallada y que no sea re grande y que me saque velocidad o que sea en desventaja para la vista que vean que vean una futbolista mujer y no una futbolista mujer con ropa de básquet que más pibas chicas se sumen a jugar no importa la edad ni lo que hagan son abogadas arquitectas que se sumen es eso y que siga creciendo que haya más chicas para que puedan jugar y que haya club de fútbol femenino a todos lados ¿la mujer es respetada en el fútbol? no no, no para nada para nada yo creo que hoy está aceptada por un tema de obligación pero respetada no o sea está aceptada como bueno mirá la mina como juega el fútbol yo creo que cuando acá se ha aceptado realmente el fútbol ahí va a ser el cambio de igualdad porque el fútbol ahí está marcado que es de hombres pero es gracioso porque está marcado de hombres pero vos cuando nacés te dicen bueno te vas a llamar fulanita y tu cuadro va a ser o sea me instalás mi nombre y el cuadro que voy a vivir toda mi vida y que voy a hinchar pero no puedo tener decisiones sobre eso ni hacer nada con eso bueno si lo pensás es a la mujer se le da la muñeca y al hombre la pelota si pero te dan tu familia pelea por qué club vas a ser vos en qué club vas a ser en qué equipo es la nena y empiezan con la camiseta por más que vos no juegues que nada te van a dar la camiseta aparte de la muñeca entonces vos ya dirás y decís ¿de qué cuadro sos? y te dicen y vos decís de tal o de tal y porque me o sea me ponen mi identidad y llego atado a un club pero no puedo tomar decisiones entonces nada yo creo que las nuevas generaciones tienen la mente más abierta y hoy vas a una plaza y ves a una nena pateando una pelota hoy los clubes tienen quinta categoría de nenas que antes no pasaba y los padres se animan a que las chicas vengan a jugar al fútbol de repente tu tarea trasciende rompe las fronteras de la Argentina la ONU se fija en vos y te llama para justamente hablar de lo que son los valores de la mujer de lo que es el lugar de la mujer ¿cómo vivís? algo así como que la ONU las Naciones Unidas piensen y vean tu trabajo para mí es darle identidad a la asociación y al trabajo que hacemos con las chicas más que a mí a todas o sea si yo me tengo que decir bueno ¿cómo te sentís con eso? y siento que que todas estamos teniendo identidad que existimos ¿entendés? porque cuando nosotros tuvimos esta esta idea de ayudar a la jugadora de fútbol de manera integral ya sea educativa social y deportiva y de salud todos nos decían que estábamos locas entonces yo decía ¿por qué? si el fútbol es amateur tenés que tener las mismas cosas las cosas básicas y si hoy agremiado por el momento no lo hace con las mujeres alguien lo tiene que hacer bueno empezamos y yo estoy orgullosa de lo que hicimos porque no solamente ayudamos o sea hoy tenemos alianza con Boca con Rasi con San Lorenzo y hacemos cosas en conjunto maravillosas pero también tenemos la posibilidad de ir a un club que no lo conoce nadie que está en un pueblo y que tiene una pelota rota y nosotros las agarramos y tratamos de darle materiales a esa chica para que tenga no le enseñamos a saber cosas básicas para poder desarrollarlo porque yo te digo lo que puso en la ONU prácticamente es que hay zonas que son rurales o que están escapadas de lo que es la ciudad y practican deporte pero así como a escondidas ¿entendés? y es triste o sea vos vas al norte del país y por ahí te dicen no porque yo jugué al fútbol pero yo no soy machona y ¿entendés? es como todo lo que le dicen sobre el deporte con vergüenza claro con vergüenza yo digo ¿y quién te dijo que vos sos machona? ¿qué es ser machona? y se quedan con vergüenza y ahí se quedan duras porque no esperan que yo le diga eso ¿entendés? bueno lo que le dicen a ellas te lo habrán dicho vos un montón de veces un montón de veces sí de todo de todo y que al interior del país yo tengo que siempre siempre digo ojalá nunca me graben cuando voy al interior del país porque tenés que ir a agarrarte con los tipos porque te dicen que encima soy mujer y porteña y yo nunca me siento como el título de porteña pero ella me entiende como yo no sabés lo que es primero me recalentaba no sé lo que era le habrás contestado también todo pero después pasás a un proceso de que si te enojás te hace mal te haces mal vos entonces ya hoy estoy como bueno sí sí está bien y peor le hace peor me di cuenta que no engancharme y tipo sobrarlos es peor yo lo sobro ¿dónde ves tu superación? ¿dónde ves tu crecimiento? el hecho de yo de grande terminé la secundaria que era lo que me faltaba bueno estudié técnica acá de fútbol después estudié coach ontológico estudié management deportivo como que después fui estudiando para tener herramientas para sostener lo que estaba haciendo y para poder plantarme con cualquier persona y hablarle con 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 la verdad y pero con las palabras bonitas que algunos quieren escuchar ¿sentís que se está dando en el país el apoyo al deporte pero específicamente al fútbol femenino? yo creo que acá no pero en otros países sí o sea me pasó por ejemplo el año pasado que me fui a España conocí un montón de países o Colombia que fui a disertar pidiendo que yo enseñe lo que yo hacía acá y ahora en otros lugares se hicieron las mismas parecidas sociedades que hicimos acá y bueno en parte por eso la ONU me pidió que hable o que ahora firmamos un acuerdo con el pacto global para para luchar con esto del empoderamiento de la mujer y que no pase esto de que no nos den identidad yo creo que ahora en Argentina hay una parte que dice bueno aceptamos que jueguen al fútbol pero ahora más de eso no es como bueno entretenganse le damos la pelota y ya está pero después la actividad enteramente creció porque por un tema de autosustentabilidad de la mujer o sea bueno chica a ver juntémonos no hay pelota bueno compremos nosotras bueno no hay pechera compremos no hay cancha y así todo creció por una aposta de las mujeres ellas compran los materiales ellas van y buscan la estructura para poder entrenar no tienen entrenar le pagan no sé se capacitan para hacerlo y eso hizo que crezca el fútbol pero por una necesidad propia de ellas bueno no nos dan nada lo vamos a buscar y creo que por ahí a mí me atrapó el fútbol por eso porque es como no no nos dan nada bueno lo creamos nosotros lo buscamos nosotros y creo que el fútbol en el país creció por eso ahora falta que a lo que ellas crearon decirle bueno ahora te ayudo con esto y no hablo de dinero o sea hablo bueno aunque sea de estructuras hay un montón de chicas de interior del país que no tienen materiales o esas cosas y bueno ni hablar de la parte dirigencial o sea que alguien tome decisiones en un club sería un hecho de milagros ahora tengo la posibilidad de ser manager de un club que no lo puedo creer o sea que no sé cómo me va a ir a este año pero es difícil de alguna manera te abriste camino en un mundo muy de hombres y has logrado muchas cosas sabes que de seguir por este camino vas a lograr muchas más tenés esa esperanza sabes o sos consciente de todo lo que pudiste lograr en estos años a veces soy consciente de cuando me tengo que me leo algo que me hicieron y leo lo que hice pero a veces en el día a día no te das cuenta mirás para atrás y ves el caminito recorrido el camino y digo como que digo no puede ser no existe y eso y a veces no lo hago porque también me remite a cosas malas tristes y yo soy muy sentimental y todo lo que yo cuento lo vivo y soy así como muy pasional entonces todo y me hace mal y a veces me hace bien pero en parte cuando yo me conecto con todas las cosas que hice me hace también ser terrenal porque muchos vienen y dicen que bueno esto y a veces la gente dice yo conozco gente que con menos de las cosas que por ahí me tocó hacer es jardel y vos decís pará no hiciste nada y digo ojalá tuviera tu autoestima ¿entendés? pero nada yo creo que que nada que lo que haga y lo que me toque hacer hasta Dios no sé en el fútbol lo voy a dejar todo yo siempre llevo la camiseta puesta de las mujeres y del fútbol así que sí así será gracias Adelina no por favor no por favor no por favor la camiseta puesta la camiseta puesta